El Catu Sabas Suites, en Salvador, ofrece alojamiento independiente con conexión wifi gratuita y desayuno gratuito. Los apartamentos cuentan con balcón, televisión de pantalla, lana, por cable, minibar, mesa de comedor y baño privado con artículos de aseo gratuito y secador de pelo. Algunos apartamentos gozan de una magnífica vista al océano. El Catu Sabas Suites ofrece a los huéspedes pista de tenis, piscina al aire libre y restaurante. También dispone de limpieza en seco, servicio de planchado y lavandería. Hay aparcamiento gratuito. El Catu Sabas Suites se encuentra justo en la playa y ofrece fácil acceso a las carreteras principales de Salvador, la región metropolitana y la línea verde. Algunos sitios de interés cercanos incluyen la famosa playa de Flamengo, a 3,9 kilómetros. El aeropuerto Luis Eduardo Magaláes se encuentra a 6 kilómetros. El centro comercial Iguatemi y la estación central de autobuses están a 14 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.